La Mesa de los Santos queda a unos 40 minutos de Bucaramanga y es exactamente al otro lado del cañón del Chicamocha de lo que usualmente ve la gente que viene desde Bogotá. En este video hacemos una ruta exprés de mediodía con unos invitados muy especiales. Esta es mi vuelta y sus amigos. Hola querido people, bienvenidos a este nuevo video en mi canal Vieja que Vieja les vamos a mostrar la Mesa de los Santos pero con la particularidad de que tenemos unos invitados muy especiales acá en la finca. Si me siguen en redes sociales saben que tuve la idea de montar un Airbnb en una propiedad familiar así que tenemos en una cabaña a unos invitados que ya les voy a mostrar. Hola. ¿Qué parceritos? Aquí esta es mi vuelta presente con la vieja que viaja. Por supuesto no puede faltar Eli que se está arreglando. Estamos invadiendo la casa, Vero. ¡Hola! Que están aquí los parceros conociendo Santander, así que nos van a acompañar en el video de hoy. Bueno, yo me voy a ir en la parte de atrás de esta nave. Hace mucho que no iba en moto, los que no me conocen, en Vietnam aprendí a ir en moto porque allá sin moto no eres absolutamente nadie. Poder a sentir el viento en la cara, sentir la libertad de las motos. En África Twin, moto legendaria con ABL Najarianos de 1998, más de 100.000 kilómetros. Ya está con metros de una vuelta. Vete para la casa de Runy. ¿Qué tal? Super. Bueno, llegamos a la primera parada de esta visita que es justo al lado del teleférico de Panachi. Vamos a ver qué piensan los visitantes ante esta vista. La vista espectacular, pero se demora uno en ese teleférico como 30 minutos, ¿no? Sí, es súper largo el teleférico. 30 minutos solo ida. Es raro porque se supone que estamos en toque de queda, pero el toque de queda no aplica para Panachi, ni aplica para toda esta zona, sin embargo, pues no hay nadie atendiendo, así que... No van a poder disfrutar de esto, sin embargo, a mí realmente no me llama tanto la atención el Panachi porque me parece que los miradores son lo mejor que hay acá. Pero es como un hijo con problemas, un hijo rebelde. Uno lo ama más porque uno lo forja, me hago entender, uno lo educa, uno la arregla, uno la cuida. Ya no la quiero vender porque yo mismo la he con mis manos desarmada y armada y la he construido. Ya terminó nuestra sesión de fotos. ¿Cuál es el plan ahora? Vamos a ir a un establecimiento comercial por acá cerca. ¿A tomar qué? A pedir si nos pueden dar un poquito de jugo de cebada porque está haciendo sed. Hora de la cervecita. Eso no es cerveza, es jugo de cebada. Eso, eso, jugo de cebada, se me ha olvidado. ¿Cómo se dice? Salud en birmano. Si no lo dicen igualito, no pueden tomar. ¿Cómo se dice? Peji. 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 Te pao. Te pao. Te pao. Peji te pao. Ney ban? Ney ban? Ya. 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 Veji te pao ney ban yao. Veji te pao debiu yao. Nos vamos para el mercado campesino en la mesa de Los Santos para, obviamente, el almuercito, ¿no? El almuercito. Ahora vas a ver las reales Arepas de Chocola Llegó mi Sampocho Vamos a esperar, aquí están pontificando de los restaurantes del Mercado Campesino Yo por decencia con los invitados, las normas y los modales del protocolo ¿Te gusta? No mucho Están comiendo todos comidas santandereanas Les gustó mucho el mute, allá está Eli dándole a la costilla... Aquí canibalizando al pobre cabrito Ahí llegó el mío Ya almorzamos, vamos a ver si quieren seguir viendo otro sitio que suelo llevar a los visitantes Que es los cafetales del café de la Hacienda El Roble Como un café gourmet que se ha vendido muy costoso afuera, el café de exportación La vía es muy bonita porque está llena de cafetales en la sombra Es una de las zonas con cafetales a la sombra más grandes de Colombia Así que me gusta mucho llegar, llevar a los visitantes allá Uy, tengo la cara aquí manchada Vamos a ver si quieren, si no, pues simplemente regresaremos a la cabañita A jugar un poco de bolo crío y terminar así como esta jornada finquera Bueno, no los convencí de ir para los cafetales de la Hacienda El Roble Y igual hay muchos otros sitios por ver aquí en la Mesa de los Santos Por ejemplo, las Cascadas, la Cascada del Mico También tienen en el canal la Cascada de Santa Rita que se los mostré el otro día Y los invito, de verdad, a usar esta nueva cabaña Les voy a dejar el link aquí en la descripción Convertir un cuarto de chécheres en una cabañita para alquilar en Airbnb Así que si se deciden, ahí les dejo el link y nos conocemos aquí en Santander Y espero que les haya gustado mis invitados de hoy Unos súper súper viajeros Que tuvimos justamente un feeling viajero aquí en YouTube Y nos conocimos justamente a partir de un vivo que hicimos hace unos meses acá Así que bienvenidos a las nuevas Gracias por suscribirte a mi canal Nos vemos en el siguiente video